Es Chambú de mi vida, gigante roca, que en sus picachos se recuestan las estrellas. Vas entre rocas sales, molinería... Luis Enrique Nieto Sánchez fue un compositor pastuso que tuvo un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, sobre todo por una obra que tuvo mucha difusión que se titula Chambú. Es muy conocido por todos y pues no podía faltar en el disco. Desde mi punto de vista fue un poco el culpable también de que muchas de sus otras obras no se conocieran tanto. Él interpretaba el requinto. Se refería con esa palabra a un instrumento que de hecho él mismo mandaba construir localmente en Nariño. Con este proyecto lo que nosotros queremos es mantener esta tradición de las músicas, que no se pierdan. Que no solamente se escribiera un texto que diera cuenta de los resultados de la investigación, sino que además pudiéramos ejecutar el repertorio en cuestión. Porque es como contar la historia aquí y ahora de una manera mucho más vivencial, no solamente anecdótica y documental a través de las palabras. Pero pues que también las personas que estamos ahorita haciendo música la podemos también tocar. Edite las partituras que van incluidas en el libro también y que son las versiones que se podrán escuchar en el disco que acompaña a este trabajo. Nietos del Clavel Rojo es el nombre que decidimos darle a nuestra agrupación con la cual estamos recuperando este repertorio. El Clavel Rojo era el ensamble que tenía Luis Enrique Nieto. Se estableció con el ánimo de dar vida nuevamente al repertorio del compositor en cuestión. Y pues con este nuevo retoque que le ha dado Luis Mesa con los arreglos, que no se pierda la tradición. No somos nosotros los que estamos encargados de rescatar la música tradicional colombiana. La música tradicional colombiana es quien nos rescata. No somos nosotros los que estábamos. No somos nosotros los que estamos encargados de rescatar la música tradicional colombiana.